Hola mis amigos como están, como ya sabemos, el personaje del cabo, ha abandonado la serie del señor de los cielos 8 por el momento, ya que sabemos que el cabo no puede morir, y bueno, en este video hablaremos de lo que sucederá con el cabo, ya que no puede morir, y tal como vimos el enfrentamiento que tuvieron el cabo y aurelio en esta octava temporada, no fue lo que todos esperábamos, durando menos de un minuto este gran encuentro que esperamos por mucho tiempo, encima no se dijeron ni una sola palabra, por lo que nos dejo a todos un poco disconformes, fue todo muy rápido y forzado, pero bueno, a continuación, hablaremos de lo que le deparará al cabo al finalizar su participación en la serie, ya que hay que darle un cierre a este personaje, que tanto daño le provocó a Aurelio Casillas, así que comencemos. Luego de la pequeña participación del cabo en la octava temporada, como ya sabemos, la serie continúa sin él, y se centra entre la venganza que quieren planear Julio y Fernando en contra de Aurelio y su familia, y bueno, toda la temporada veremos esto, el enfrentamiento entre estos, ya que Aurelio tiene más prioridades de matar a estos, que son los que mandaban al cabo, a asesinarlo a él y a su familia, por lo que el cabo quedó como un títere de Fernando y Julio, esto fue muy forzado, por lo que los productores y guionistas de la serie, planearían darle un final al cabo de otra manera, por lo que ya sabemos, este se fue a esconder a Colombia, con el pretexto de no volver a aparecer en toda la octava temporada nuevamente, y esto se debe a que el cabo no puede morir, por eso decidieron sacarlo y quitar su participación por completo como un antagonista principal, pero como les mencioné, hay que darle un cierre definitivo al personaje en algún momento, por lo que Aurelio, luego de acabar con sus enemigos actuales, iría en busca del cabo, ya que este fue quien mató, a dos de sus hijos, a sus nietos, a su hermano, y a su querida madre, por lo que le pediría este favor, de encontrar la ratonera donde se encuentra el cabo, a uña de tigre ucatrasca, como más prefieran decirle, así que Aurelio, antes de retirarse, como lo menciono varias veces en la octava temporada, iría a Colombia a matar al cabo de una buena vez, uña de tigre, consigue la localización de este, y Aurelio, va junto con todos sus mejores hombres, con Ismael, el chata, el vitaminas, y todos los demás a matar al cabo, a esto también se le sumaría la felina, e irían en busca de este, para matarlo de una buena vez, así que el cabo, quien se encontraba en su casa, siente oír unos disparos, y varios de sus hombres vemos que caen al suelo, el cabo vería a Aurelio y no podría creer de que este viniera a matarlo, y se quedaría sin palabras y diría acaso Julio y Fernando no pudieron acabar con el señor de los cielos, Aurelio le diría, ni ellos, ni tú, jamás podrán acabar conmigo cabo, te llegó tu hora mi hijito, el cabo le diría te metí tres plomazos casillas esa vez que nos enfrentamos, y la última vez, tú me pegaste un disparo en el brazo, el cual me sigue doliendo todavía, ya estamos a manos, ya no hay broncas, Aurelio le diría, acaso piensas que ya con eso estamos a mano, estás loco, tú pensaste que me habías matado y no fue así, porque aquí estoy, ya sabes que la calaca y yo somos amigos, pensaste que me dicen el señor de los cielos porque si, yo entro y salgo cuando quiero de allí, en ese momento le le daría a la felina también, yo también a Aurelio quiero matar a este bigotudo, me las debe a todas, el cabo vería a la felina, no pudiendo creer de que siga viva, la felina le diría, acaso viste un fantasma, porque crees, que me dicen la felina, esa vez solo me quitaste una de mis nueve vidas, el cabo no podría creerlo, y llegan todos los hombres de Aurelio, y el Ismael, y todos verían con gran odio al cabo, también llegarían Isturiz y uña de tigre, todos están ansiosos por matarlo, Aurelio les diría, a caray, somos muchos los que queremos ver a este maldito muerto, por nuestras propias manos, Ismael le diría, así es jefe, este nos la debe a todos, Isturiz menciona así es patrón, la muerte de Luzma, no se la voy a perdonar, Catrasca diría, así es, este merece morirse como un perro, el cabo le diría tú eres un maldito traidor, tú también querías matarlos a todos ellos, Aurelio diría, Catrasca nos demostró su lealtad en todo este tiempo, así que cabo, no digas más cosas y muere como hombre, el cabo le diría enojado a todos, a todos les jode la vida malditos, y se reiría de todos, estos están por matar al cabo, por las cosas que les está diciendo, y Aurelio diría, esperen, hay cosas peores que la muerte, y convencería a todos de que no lo maten, sino que lo hagan sufrir, y Aurelio le diría, dispárenle en las piernas y en los brazos, y eso harían, y Aurelio, entregaría al cabo con la DEA, a manos de Corina Saldaña, y el cabo sería encarcelado para siempre en una cárcel gringa y extraditado, y este sería el final de este personaje amigos, y así todos cumplirían su gran venganza contra el cabo, Aurelio estaría feliz porque ve como su enemigo principal va a sufrir encarcelado por siempre, y se podría retirar en paz, o seguir trabajando del narco, y que continúe la serie, pero ya el cabo tendría su gran cierre y terminaría su ciclo en la serie, ya que como sabemos no puede morir este personaje, ya que sus derechos no le pertenecen a Telemundo, así que bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones para todos, que Dios los bendiga, saludos.